¿Cómo andas, Néstor? ¿Bien? Ando mucho. Bueno, me alegro. Néstor, sos el flamante presidente de Casma, ¿así es? Bueno, así parece, ¿no? Casma. Bueno, estamos un poco viendo el tema de la asamblea y todo eso, pero bueno, el tema es seguir trabajando en una dirección y trabajando en mejorar, tratar de mejorar el sector en cuanto a la modalidad de trabajo, como se viene siendo. Un año difícil, ¿no?, para los fabricantes de maquinaria agrícola. Sí, es un año difícil para todos. Para la maquinaria agrícola también porque es una situación... Hola. Sí, 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 te escucho, te escucho. Es una situación donde la maquinaria está en el interior y estar en el interior a veces implica un compromiso social muy grande. A veces no se divulgan tanto los problemas que tiene el interior. Están abarrotados los noticieros de los problemas que tienen los grandes centros. Sí. Y en el interior hay problemas y además la gente en el interior no es un número, tenés una relación muy directa con tus pares, con tus colaboradores. A veces el miedo siempre es la falta de trabajo, el no poder brindar soluciones. Así que, bueno, estamos tratando de ver cómo, de qué manera logramos estar vivos y, bueno, que vuelvan otra vez los créditos, que es imposible, pero necesitamos poder descontar valores, que no es fácil, pero lo necesitamos. Son todas cuestiones que estamos tratando de ver cómo se generan movimientos o cómo vamos pasando esta época que no está nada fácil, ni para nuestro sector ni para ninguno. Salimos de un año donde tuvimos la peor sequía de los últimos años y con muchas expectativas se esperaba este año, donde, bueno, la coyuntura económica termina complicando no solamente al sector agrícola, sino a toda la República Argentina, todo lo que es la economía argentina. Digo, ¿con qué expectativas uno avizora el futuro inmediato? Mira, este año avizorábamos un año muy duro, porque ya hemos pasado años de nada, de la nada. Y este año teníamos un año con nada de crédito, imposible descontar valores. Año eleccionario, que normalmente cuando hay un año eleccionario la gente se frena en sus inversiones. Sin embargo, hubo una cosecha récord que nos dio la posibilidad de tener trabajo. Lo que pasa es que también está el tema que la maquinaria es muy cíclica, no es como una línea blanca automotriz que se vende todo el año y que a veces te sube un 10, un 20, un 15, un 5, un 4. Acá se vende o se deja de vender. Si no tenés una buena época tipo heladería, después pasar el periodo ese te cuesta horrores, ¿no? Así que bueno, veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Yo creo que esto hace rato, que el tema créditos está frenado, que hay un montón de cuestiones financieras que están frenadas. Bueno, Dios quiera esto se vaya regulando para beneficio de todos, ¿no? Esperemos que así sea, Néstor. Sé que estás en plena reunión. Yo te agradezco que nos has atendido. Y la mejor de la suerte en esta nueva propuesta. No ser presidente, ni más ni menos que de la Cámara y con desafíos por delante. Y con tiempos nuevos que se vienen, ¿no? Sí, esperemos poder trabajar en grupo, en equipo, hacer cosas que le sirvan realmente al asociado y que, bueno, poder ayudar cuando vienen estas épocas. Tener algún colchoncito que nos aguante y nos dé un poco de supervivencia, ¿no? Ojalá que así sea. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por atendernos. Gracias, Sergio. Gracias a vos. Muchísimas gracias.